Hola, ¿tienes granitos con puntos blancos en la cara? ¿Exceso de espinillas, poros abiertos, tapados, erupciones irregulares, rojas y pequeñas, granos con puse en la punta, bultos grandes, sólidos y dolorosos debajo de la piel? Probablemente tengas acné. El día de hoy te traigo un tratamiento a base de ajo, sumamente efectivo y barato, que te puede ayudar a curar o disminuir esas lesiones en la cara, que también se puede dar en el pecho, la espalda. Así que te daré unos tips bastante buenísimos. Pregunta, doctor, yo tengo puntitos y lesiones en el rostro, pero me gustaría saber si realmente es acné. Bueno, el acné es una enfermedad crónica, es decir, de larga data, de la glándula pilosebácea asociada al aumento de la secreción de grasa y la obstrucción de esta glándula asociada a la inflamación. Esto aparece a partir de los 10 años y suele remitir a partir de los 18 en varones puede desaparecer incluso a los 20, 25 años y en mujeres hasta los 30, 40 años de edad. Bien, doctor, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Qué he hecho de malo? Bien, te voy a dar tres razones. Atento aquí, porque estas son las tres causas principales. Uno, la genética. Los padres, los abuelos, por ahí alguien ha sido el desgraciado. Dos, la propia secreción de esta grasa, que puede ser por aumento de la cantidad. Esto está mediado por el aumento de la sensibilidad que tienen las personas a la testosterona. Es decir, su testosterona es mejor utilizada por todo el cuerpo. Doctor, pero yo soy mujer y la testosterona es una hormona principalmente masculina. Eso es correcto, pero la testosterona también lo producen las mujeres. En algunas está aumentada y está relacionada con las mujeres que tienen bastantes vellos en el cuerpo. Otro punto para que aumenten las grasas son las cremas con alto contenido en ceras o aceites. Bueno, esto hace que se hagan más espeso las glándulas sebáceas o el mismo tejido adiposo de la persona. Por último, la tercera causa, o que graba el cuadro del acné, es el propinobacterium acnes. Esta bacteria coloniza la superficie de la piel y los folículos pilosebáceos, descomponiendo el sebo en ácidos grasos que inflaman el folículo y tejido circundante. Bien, doctor, ahora ya sabemos que el acné ocurre cuando las células muertas de la piel, la grasa y las bacterias obstruyen los poros. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común durante la pubertad. También puede ser causado por factores que incluyen, por ejemplo, las condiciones médicas, el estrés, medicamentos, cambios hormonales, productos para la piel o el cabello, incluso la mala higiene. Doctor, ¿y cómo puedo evitar el acné? Antes de pasar al tratamiento, que ahorita les voy a decir, dentro de algunas medidas preventivas tenemos lavarse la piel regularmente, específicamente después de sudar, usar maquillaje a base de productos naturales en lugar de a base de aceites, evitar las lociones aceitosas en la piel, suspender los medicamentos que están causando el acné y también podremos prevenir usando remedios naturales como el ajo. ¿Por qué el ajo es bueno para el acné? El ajo se ha utilizado con fines medicinales durante siglos. Algunos estudios de investigación han demostrado que el ajo puede ser útil para algunas condiciones médicas. El ajo tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antisépticas de la lisina. La lisina, que es el componente principal, ayuda a matar las bacterias que causan el acné. También ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación, mejorando la circulación sanguínea. Estos efectos beneficiosos permiten que la piel reciba más nutrientes. También tiene estiosulfinatos, que pueden actuar como antimicrobianos. Muchos creen que con el uso regular puede aclarar la piel. Bien, ahora sí, ¿cómo utilizar el ajo para tratar el acné? No les voy a dar ni uno ni dos, les voy a dar nueve tips. Por cierto, es muy importante retirar el ajo de la piel inmediatamente si comienza a arder o picar. Número uno. El ajo como tópico. Se puede aplastar tres a cuatro dientes de ajo y luego aplicar directamente en la zona afectada. Déjalo actuar unos minutos, enjuagar con agua y secar suavemente. Número dos. Ingerir los dientes de ajo. Este punto lo pueden ver en mi otro video que hice sobre cómo cocinarlos y comerlos para tener buenos beneficios. Para esto simplemente picamos los dientes de ajo. Lo podemos añadir a las comidas, pero hay que tener cuidado con la cocción y el tiempo o duración que tomamos. Porque puede afectar el estómago. Les recomiendo que vean el otro video. Número tres. El ajo y el agua. Bueno, esta es una variante de la número uno. Ya que si tu piel es muy sensible, entonces al ajo que será aplicado en la piel, lo podemos mezclar con agua de rosas. Luego aplicamos la mezcla en las áreas afectadas. Dejamos actuar unos minutos, enjuagamos y secamos suavemente. Número cuatro. El ajo crudo. Hay que triturar cinco dientes de ajo. Luego agregamos clavos de olor triturados con un poquito de agüita. Toda la mezcla la cubrimos en un paño delgado. El jugo lo aplicamos en las áreas afectadas. Dejamos reposar durante diez minutos y luego enjuagar con agua. Número cinco. Un tratamiento tópico de yogur y ajo. Este tratamiento permite exfoliar tu piel y ayudar a eliminar las células muertas que obstruyen los poros. Mezclamos cuatro dientes de ajo hechos puré con una cuchara de yogur. Luego aplicamos esta mezcla sobre la piel limpia y seca. Masajeamos y dejamos actuar unos minutos, más o menos cinco a diez minutos. Y luego lavamos con abundante agua. Número seis. A este tratamiento de yogur y ajo le vamos a agregar miel. Es decir, mezclamos cuatro dientes de ajo. Le agregamos dos cucharadas de yogur y media cucharadita de miel. De esta forma se puede aplicar como máscara durante 20 minutos y posteriormente enjuagar con agua. Número siete. El tópico de ajo con cúrcuma. Esta vez machacamos el ajo con dos cucharadas de agua. Posteriormente dejamos reposar cinco minutos. Lo colocamos y al líquido le agregamos una cucharadita de miel y una cucharadita de cúrcuma en polvo. Aplicamos en la zona afectada y dejamos actuar por 20 minutos. Posteriormente enjuagamos con agua. Número ocho. Ajo y aloe vera. Aquí mezclamos dos a tres dientes de ajo machacados con media taza de agua. Dejamos reposar la mezcla por cinco minutos y luego añadimos un poco de gel de aloe vera para que obtengas una mezcla homogénea. Aplicamos la mezcla en el área afectada y dejamos actuar hasta que se seque. Por último enjuagamos con agua. Y número nueve. Ajo con vinagre de manzana. También es muy buena opción. Primero mezclamos una cucharada de vinagre de manzana con una cucharada de agua. Luego machacamos cinco clavos de olor y dejamos reposar durante 10 minutos. Usamos un paño delgado o un colador para exprimir el jugo de los clavos machacados. Y luego mezclamos el jugo de ajo con vinagre y el agua. Aplicamos frotando con un hisopo directamente sobre el rostro y dejamos reposar durante unos 10 minutos. Posteriormente enjuagamos con agua. Cada uno de estos procedimientos debe repetirse regularmente o diariamente para ver los resultados. Entonces sin lugar a dudas el ajo es muy bueno. Pero no olvidar que también contiene otras vitaminas y minerales que se cree que combaten el acné. Como la vitamina C, la vitamina B6, el selenio, el cobre y el zinc. Son muy utilizadas estas sustancias para controlar líquidos aceitosos. Además que tienen efectos potenciales en varias enfermedades como el cáncer, la psoriasis y la cicatrización de heridas. Estudios han demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias. Por eso es que el ajo podría ayudar a reducir la inflamación del acné. Ya hemos hablado de todo, pero ¿hay algún efecto negativo si uso todo esto? Dentro de las precauciones tenemos los posibles efectos secundarios al usar ajo por vía tópica. Irritación de la piel, los arpullidos, reacciones alérgicas, urticaria de contacto. ¿Qué es el hinchazón y el enrojecimiento de la piel? Las ampollas. Bueno, el éxito de este tratamiento va a depender mucho de cada persona y su sensibilidad. Oye mis queridos amigos, espero que esta información les haya servido. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse. Hasta luego.